1, 2, juego Venga, avancen, avancen, avancen Vamos, vamos, métanse, güey No hay nadie, vete, vete, todos, métanse Ok Pepe, por abajo, Pepe Por abajo, cabrones, ¿por qué se suben? Pepe, por abajo, cabrones Pepe, por abajo, cabrones Pepe, por abajo, cabrones Eh, ¿qué onda con los de atrás? Eh, güey Pepe, ey Luis, ordenámelos a los de allá Somos compas Ordenámelos a los de allá ¿Qué onda con allá? ¿Cómo está el movimiento? ¿Sí? ¿Te pegaron? ¿Te dieron? Los tengo aquí a las 12, güey Puro derechito, puro derechito, así derecho al campo, güey Ahí dos o tres Como a 10 metros Pepe, 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 que pedo con pepe, güey ¿Eh? Ey, espérate Espérate, no te asomes No traigo hopper, no traigo hopper ¿Por qué? ¿Se te cayó? ¿No lo encuentras? ¿Traes tiros? Ponte un hopper arriba Mira, métete, métete más por allá No dispares, no dispares Métete más por abajo Asómate más por abajo No te subas, no te subas Hay otro pegado Hazme caso, güey No te subas y vete por abajo Si no te van a dar ¿Qué pedo, güey? Hey Estoy avanzando Pepe Pepe, ¿eres tú, edad? Ya te vi Ahí vas, estás bien, ahí estás bien Mira Ahí enfrente de ti como a 10 metros están, güey Trata de ubicarlos Trata de ubicarlos Es justo la por aquí es el incidental Es justo la por aquí es el incidental Es justo la por aquí enilyn hoy F tents Ufff H Ufff H H Ufff Ufff H 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 No te limpies, no te limpies, no te limpies. ¿Se puede avanzar, Pepe? ¿Qué anda, güey? ¿Crees poder salir por ahí o no? ¿Eh? Órale. Más. Trucha, porque ahí hay unos al fondo. Antes de dispararle a alguien, deja que disparen todos. ¡Vas, vas, vas, vas! ¡Ándale! ¡Córrele! ¡Córrele! ¡Vas, vas, vas! Aguas, Pepe. Tenemos uno al fondo. ¡Vas, Pepe, ahí tenemos un fondo, güey! ¡Todo bien, todo bien! ¡Vas! ¡Vas! ¡Vas, Pepe! ¡Avanza más! ¡Se movió más para atrás! ¡Se movió más para atrás! ¿Pero ya no puedes avanzar más? Por aquí está Ok Hoy, hoy Dios, hoy Dios ¿Pero ya no puedes avanzar? Uno menos, mi hijo Sube, echamos por allá No más, ten cuidado ya, mi hijo A tu izquierda Ahí, de ese lado cuida Porque ahí estaban tirándome Aguas, aguas Pepito, Pepito Méteteles por ahí, mira Ahora ya puedes subir por los arbustos Por ahí, mira Pepe, Pepe Por allá, méteteles, güey Hazme caso, mira Pepe, mira por ahí Mira, mira el busto Ve el hoyo, güey Por acá, mira Acá, Pepito Pepito Más por acá Desde acá Por ahí, por ahí Fuera, fuera, bruto Fuera, fuera otro Ya, fuera, ya, fuera Ya, ya, mi hijo Tranqui, tranqui Mira, Pepe Todavía traes uno ya Todavía traes uno que es la de Pepe Oilo, oilo, oilo ¡Fuera, fuera! Sí, pásame tu marca Ya, fuera, fuera Ya, ya, ya Tranquilo, tranquilo Buena, cabrones Ya, sí Voy, 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 voy Voy, voy, voy Voy a tocar la marca de la porta Ahí